En la antesala del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la presidenta de DIF Cajeme, Susy Terminel de Díaz Brown, encabezó la gran caminata por la vida acompañada por cientos de cajemenses que salieron a manifestarse contra esta enfermedad, que ocupa los primeros lugares de mortandad en mujeres. Con globos y pancartas alusivas a la frase Tócate o te tocará, cientos de familias se reunieron en la cascada para recorrer la calle Miguel Alemán y culminar en Palacio Municipal, donde fueron recibidas por el alcalde Rogelio Díaz Brown. Con el Palacio Municipal iluminado en rosa, en alusión a la lucha contra el cáncer, el presidente municipal felicitó a todas esas agrupaciones que se encargan de fomentar la cultura, pero sobre todo de apoyar a muchas mujeres que necesitan su tratamiento. Chécatelo.com, las noticias como a ti te gustan.